Los reyes magos fueron tres, pero pudieron ser cuatro o doce. Uno era negro, aunque antes fue blanco. La Biblia no los nombra, pero todos saben que se trata de Melchor, Gaspar y Baltasar, que llegan a la madrugada de cada 6 de enero con regalos para los chicos. Curiosamente, la venida de los reyes magos ha opacado a la epifanía, o a la manifestación del Hijo de Dios al mundo y su reconocimiento como Mesías, que es el mensaje cristiano que estos personajes realmente entrañan. Esta noche hay que poner los zapatos debajo del árbol de Navidad, con un poco de pasto y agua para los camellos, y una cartita con el pedido, una compu, un tren eléctrico, una Barbie, una pelota, un auto a control remoto. Ya se sabe, los reyes magos cumplirán más o menos con algo, tal como lo hicieron cuando, guiados por la estrella de Belén, fueron a adorar al Mesías, llevándole tres obsequios, oro, incienso y mirra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!